Hoy quiero hablarles un poquito, comentarles de lo que es un repositorio de software, cómo utilizarlo y en particular el repositorio que hemos levantado nosotros como AdSeed para que cualquiera de ustedes pueda utilizarlo en los desarrollos personales que haga o los desarrollos que se hacen también para el Estado. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un repositorio estatal? Perdón, un repositorio de software. ¿Cuáles han utilizado? Sí, bueno efectivamente también se llaman así los repositorios donde nosotros podemos descargar las referías o los programas diferentes que vamos a utilizar al momento de instalarlos. Pero en este caso les voy a hablar de lo que se maneja como repositorio de software al momento de hacer desarrollo, cuando ustedes están desarrollando sus sistemas y quieren tener cierto control del desarrollo que están haciendo. Entonces para esto justamente ha sido una evolución que ha nacido del software libre. Allá en el 84 cuando Linux Torvalds empezó a desarrollar y decidió publicar el código de desarrollo en el que estaba trabajando para recibir retroalimentación de otros programadores y poder trabajar en conjunto, justamente tenían un problema que era cómo compartir ese código, cómo verificar qué cambios hacían cada uno de los desarrolladores y cómo lo iban a integrar después todo ese código. Hay un concepto justamente que aquí vamos a ver, lo que es el versionado de código. Seguramente todos ustedes también, si es que ya han estado trabajando con sus proyectos de grado, creo que ya lo estaban haciendo, me daba mucha gracia justamente en el Facebook porque publican documento versión 1, documento versión 2, documento final, documento para imprimir 1 y al final siguen haciendo así. Eso es justamente porque no tenemos un adecuado versionamiento de los documentos. y lo mismo nos pasa cuando estamos desarrollando. Cuando ustedes estén desarrollando seguramente van a escribir, van a elaborar una función y esa función la van a querer modificar en un futuro para adecuarle o modificar algunas de las características que tienen. Pero de repente se equivocan y quieren volver hacia atrás y ya no van a poder porque han modificado o han pisado el código que estaban haciendo. Entonces justamente esto es importante, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros cuando desarrollamos sistemas, versionar el código que nosotros estamos desarrollando. De esa manera tenemos un control de los bugs que estamos metiendo al hacer cambios o también de las nuevas funcionalidades que se están implementando y en qué momento se han implementado esas nuevas funcionalidades. Una de las cosas entonces que nos permiten los repositorios de software es hacer un adecuado versionamiento del código que ustedes están desarrollando. Otra de las características que debe tener un repositorio de software es justamente el desarrollo colaborativo, lo que les comentaba hace un momento. Cuando ustedes trabajan solos, bueno, no hay mucho problema porque tienen control total de lo que están haciendo, lo que están modificando y saben que se están modificando en cada momento. Sin embargo, ya cuando se van formando equipos imagínense dos, tres, cuatro, cinco personas, diez personas entonces se va haciendo mucho más difícil eso porque están haciendo cambios en diferentes lugares del programa y luego tienen que juntar todo eso. Justamente esa es una de las cosas que les va a ayudar el repositorio a poder hacer toda esa integración y verificar que funcione de diferentes formas. Justamente vamos a ver, puede haber equipos de trabajo que vayan trabajando directamente en un repositorio. Seguramente también en muchos casos van a recibir ayuda de personas externas. ¿Qué pasa si yo publico, por ejemplo, mi software y quiero recibir ayuda de otras personas de las que no conozco? Pueden ser buenos programadores, pueden ser malos programadores pero que de alguna manera seguramente van a quererme ayudar. Van a encontrar bugs, me van a avisar de sus bugs van a hacer un desarrollo, lo van a corregir y me lo van a enviar. Entonces yo tengo que tener la posibilidad de poder verificar qué es lo que ha cambiado la persona que me está queriendo ayudar para resolver un bug del sistema y de esa manera procesarlo y aceptarlo o rechazarlo si es que no está resolviendo el problema que necesitamos. Entonces, justamente de lo que les voy a hablar ahora es de GitLab. GitLab es justamente un repositorio de software que es libre, de código abierto y que cualquiera de ustedes lo puede descargar. Un poquito también les voy a mostrar a Tom que es un editor de una idea de desarrollo que les va a permitir escribir programas que ha sido desarrollado justamente por los mismos creadores de GitLab y que se integra muy bien con lo que es Git y les va a permitir ir viendo también el versificamiento de código que van haciendo, los cambios que se van realizando en el tiempo. Y finalmente les voy a hablar un poquito de lo que es el repositorio de software Bolivia que esta es una iniciativa de parte de AdSIM que es justamente nosotros hemos levantado la infraestructura hemos puesto los servidores conjuntamente con Agetit para justamente darles esa herramienta y que ustedes puedan trabajar sobre eso sin mayores esfuerzos. Entonces, es una inquietud también de las comunidades de software libre que tenían de poder tener un repositorio donde almacenar sus desarrollos que van haciendo en buen tiempo y recibir también la colaboración de diferentes comunidades en el desarrollo de los sistemas que van a trabajar. ¿Qué es versionamiento de código y qué características debe tener para que nosotros hagamos versionamiento de código? Una de esas justamente es la gestión de cambios es lo que les decía tenemos que poder identificar de la versión 1 a la versión 2 cuáles han sido los cambios que se han dado dentro del código que nosotros estamos implementando. Tiene que haber un sistema de control de versiones no es que voy a tener 20, 30 archivos aquí y cada uno de esos archivos va a decir como en el Facebook versión 1, versión final borrador, versión final para imprimir sino que nosotros tenemos que tener bien ordenado todo eso saber históricamente en qué momento se han hecho los cambios ha ido evolucionando el código y en ese tiempo en qué versiones se han publicado. Entonces para que podamos tener ese control de versiones es importante que el repositorio nos dé un mecanismo de almacenamiento donde vamos a almacenar todo el software que estamos desarrollando la posibilidad de realizar cambios sobre lo que ya estaba nosotros cambiamos y se maneja un versionamiento que nos permite saber cuáles han sido esos cambios y el registro histórico de las secciones realizadas si en algún momento yo me arrepiento y quiero retroceder hacia atrás entonces tengo que tener la posibilidad de revertir los cambios que se han hecho y de verificar también o identificar cuáles son esos cambios que se han hecho a nivel del sistema Entonces cuando hablo de repositorios es justamente lo que les acabo de explicar donde voy a almacenar yo mi código fuente del software que estoy desarrollando que es un commit, es un hito en el cual yo voy a establecer si es la versión 1 de mi sistema Entonces yo hago un commit y le digo acá se está cerrando la versión 1 del sistema Revisión rama es cuando nosotros ya revisamos un programa y está listo para liberarse entonces se lo publica como una versión y se crea una rama en particular dentro del repositor de esta manera el repositorio va a permitir tener varias versiones y cada una de esas versiones va a estar claramente identificada con el código fuente al interior del repositorio ¿Sí? Acá pues una pequeña captura como pueden ver ustedes cada uno de estos son un commit y a la izquierda se puede ver que está asociado a una fecha en particular en este caso en el mes de junio el 8 se ha hecho el primer commit y el último commit vamos a decir el 23 ¿Sí? Cada uno de los commits tiene una breve descripción de qué es más o menos el cambio que se hizo al interior del sistema de manera que pueda tener una orientación de qué es lo que se está registrando en ese momento Lo que les decía acá cuando yo comparo dos versiones de mi sistema veo claramente qué es lo que ha cambiado como pueden ver aquí se ha pintado en rojo la línea que ha sido eliminada y tenemos un conjunto de líneas verdes ahí que han sido adicionadas ¿Sí? Entonces eso me permite también el control de versiones saber exactamente qué es lo que ha cambiado qué es lo que estoy eliminando de mis archivos de código FANTE y qué estoy agregando ¿Sí? Ok El desarrollo colaborativo justamente lo que les comentaba que ha sido la base del software libre lo que nos permite básicamente es tener múltiples desarrolladores en un mismo proyecto ¿Sí? Aún si están repartidos en todas partes del mundo ustedes se van a poder comunicar van a poder hacer commits y van a saber los diferentes desarrolladores qué cosas están cambiando y cómo están trabajando unos con otros Esto les va a permitir evitar colisiones por ejemplo personas de ustedes modifican un mismo archivo entonces se tienen que ver los cambios que ha habido dentro de ese archivo y seguramente hacer una edición adecuada que permita agrupar todas esas modificaciones que se han hecho dentro del archivo tiene que haber la... el código FANTE tiene que estar disponible de manera que cualquiera pueda entrar revisarlo y si es que hay algún bug identificar dónde está ese bug y establecer quizás una posible solución la comunicación la comunicación generalmente se hace vía internet para eso están los chats y demás esto es lo que ha impulsado justamente el desarrollo colaborativo además del repositorio estatal que les comentaba la comunidad de desarrolladores tiene que compartir principios comunes si es que no se ponen de acuerdo va a ser complicado que puedan trabajar juntos una de las características particulares es la revisión por pares muchas veces se habla de que el software libre tiene menos bugs que el software primativo estamos acostumbrados a ver problemas en Windows cuando está arrancando se paga tenemos que estar renunciando y demás muchas veces aunque ya no han mejorado bastantes las últimas versiones pero antes era terrible recuerdo las primeras versiones de Windows Windows 95, 98 en cambio hay un fenómeno interesante en el software libre que justamente hay muchas personas que están revisando el código no son pocos desarrolladores que trabajan sobre eso sino que cualquier parte cualquier persona por parte cualquier parte del mundo puede descargarse el código instalarlo, revisarlo modificarlo o reportar también si es que hay algún problema que ha encontrado ahora justamente para que se pueda ver ese desarrollo encontramos estos conceptos los issues que también se tienen en todo repositorio ¿qué pasa? si ustedes encuentran un problema al desarrollar un sistema lo que pueden hacer es reportar esta parte del programa no me está funcionando entonces ¿qué es lo que hago? escribirles a los desarrolladores a través del mismo repositorio y les explico aquí he encontrado un problema en esta parte del sistema que no está corriendo bien que no está funcionando eso se llama un issue ¿sí? y a partir de esos issues que se van publicando dentro del repositorio los programadores van a poder entrar y identificar los problemas que se han encontrado y los corrigir ¿sí? ahora hay el concepto de merge que es un merge ¿qué pasa? si yo soy un programador encontrado un error justamente lo puedo reportar con un issue pero de repente los programadores van a estar ocupados y no van a tener el tiempo de arreglar entonces yo como programador puedo agarrar y cambiar el código de manera que resuelva ese problema ese error que está dentro del sistema y utilizo un concepto de merge para justamente enviar esos cambios que yo estoy desarrollando que yo estoy escribiendo a los propios desarrolladores del sistema entonces los desarrolladores lo que van a hacer es identificar ese merge dentro del repositorio lo van a poder probar para verificar que realmente está resolviendo el problema o no está metiendo otros problemas también otros errores y si están de acuerdo lo que van a hacer es aprobar ese merge y introducir el cambio dentro de la rama principal del proyecto un conflicto lo que les decía justamente puede ser que dos personas nos pongamos a modificar un mismo archivo y modifiquemos cosas que al final el repositorio no va a saber cómo hacer un merge hacer que coincida en un solo archivo entonces eso nos va a advertir justamente el repositorio nos va a decir y aquí han cambiado dos cosas distintas en un mismo lugar y ahora no sé qué es lo que estaban queriendo hacer uno y otro entonces alguien tiene que revisar eso y ajustar el contenido del código FEM el concepto de fork también ¿qué pasa? cuando ustedes quieren hacer desarrollo sobre un sistema que ya está en algún repositorio lo que pueden hacer ustedes es justamente descargárselo hacerle cambios y subirlo como una versión nueva propia de ustedes eso es un fork cuando nosotros cambiamos algo que ya está desarrollado y lo subimos como una nueva versión finalmente un pull request que es justamente la solicitud que nosotros hacemos de realizar cambios sobre un sistema ¿sí? cuando nosotros tenemos la autorización de realizar cambios podemos hacerlo tranquilamente con un pull request no sé si hasta aquí me han entendido o he hablado muy rápido si tienen alguna duda por favor díganmela es un poquito teórico ahorita les voy a mostrar de forma práctica y tal vez ahí se van a dar más cuenta de cómo funciona todo esto si es que han usado también sistemas de versionamiento de código fuente también ya deben estar familiarizados con esto pero sí creo que hay mucha gente incluso ya profesionales que no tienen experiencia en este sentido hemos visto varios casos entonces creo que ha sido una buena oportunidad para transmitirles un poquito de esta información y ustedes ya también pueden empezar a utilizarlo y vean las bondades de lo que pueden beneficiarse de este tipo de herramientas cuando ustedes hacen desarrollo ¿sí? ok entonces ya vamos a entrar un poco más a la parte práctica les voy a hablar de GitLab GitLab justamente es el sistema de repositorio de lo que les voy a comentar ahora de toda la teoría que les he hablado hasta ahorita esto es lo que lo lleva a la práctica ¿sí? la ventaja de GitLab sobre otros tipos de sistemas de versionamiento de código es que es descentralizado y bueno en realidad GitLab funciona de otra herramienta que también se llama Git que es un programa que se ejecuta localmente en sus equipos el Git ha sido desarrollado justamente por Linux Torbants justamente por lo que les decía porque tenía mucha dificultad ahí en la centralización del código que desarrollaban y justamente para facilitar todo este proceso desarrolló lo que se llama Git la herramienta Git es una herramienta que viene casi con todas las versiones de Linux y que ya lo van a poder utilizar de manera muy fácil una vez que tengan una distribución de Linux entonces como ahí dice funciona con Git Git es de herramienta local y GitLab vendría a ser el servidor donde ustedes van a ir subiendo todo el código fuente y que les va a permitir centralizar todo ese trabajo y compartirlo con diferentes programadores a nivel mundial ¿sí? entonces algunos de los comandos que tiene Git y que nos permite hacer ese trabajo es justamente GitAs que les va a permitir agregar cambios para comitearlos después el GitCommit que una vez que ustedes ya han definido todo lo que van a cambiar les decía que ponen un hito ¿sí? hasta aquí estoy comiteando y estos son mis cambios por ejemplo para registro de usuario ¿sí? la funcionalidad de registro de usuario está en los archivos no sé tres archivos esos archivos los agrego con GitAs y con Git commit los eh le pongo un punto final es decir que esos cambios se van a quedar ahí y se tienen que quedar guardados como un dato histórico aunque lo cambie después voy a poder revertir y voy a poder volver a un punto detrás ¿sí? GitMerge que lo que nos permite es justamente combinar diferentes cambios ¿sí? posiblemente como son varios desarrolladores puedan trabajar en diferentes ramas y en algún momento voy a querer juntar todo ese trabajo de los desarrolladores entonces se puede hacer un GitMerge que me va a permitir juntar todos esos cambios en uno solo ¿sí? GitGlobe que lo que me permite es descargar ¿sí? no sé cualquiera de ustedes sube al repositorio su código fuente de un sistema de control de personal por decirles entonces si yo quiero trabajar en eso lo que tengo que hacer es clonarlo con GitClone lo descargo en mi máquina y ya puedo empezar a trabajar con ese código GitPull es para descargar los cambios de otros desarrolladores GitPull es lo que les decía que es para subir y finalmente hay el GitCheckout entre los comandos más importantes hay otros también que seguramente los van a ir utilizando pero estos son los más comunes que los van a usar día a día GitCheckout es justamente el que me permite cambiar entre versiones o entre commits si yo quiero retroceder a un commit anterior para verificar cómo estaba desarrollado en un momento del tiempo dado entonces puedo usar el comando GitCheckout y finalmente lo que les decía el repositorio de software libre cualquiera de ustedes puede entrar y crear su usuario a través de esta dirección softwarelibre.gov.gov que actualmente está funcionando en los servidores de la XIP también es una interfaz que ha sido desarrollada por la XIP y que les va a permitir a cualquiera de ustedes que quieran hacer desarrollo colaborativo ingresar a crear su usuario y empezar a hacer desarrollo dentro de esta plataforma como pueden ver justamente acá está la herramienta que les decía el repositorio de software libre del estado desarrollado por la XIP si ustedes gustan se pueden registrar acá nosotros no tenemos Regístrate como les digo es completamente gratuito lo pueden usar cualquiera de ustedes el único requisito que tienen para crearse la cuenta es tener una cuenta de correo electrónico que cualquiera de ustedes puede tener y ya con la cuenta pueden ingresar y empezar a hacer desarrollo o ver también el desarrollo que han realizado diferentes entidades del estado si ustedes quieren ver como perdón que voy a entrar entonces acá van a encontrar ya diferentes proyectos que han ido desarrollando diferentes entidades públicas y han ido librando el código para que quizás personas como ustedes que están estudiando y que quieren ver el desarrollo que hacen otras personas también puedan revisarlo y aprender del desarrollo que han hecho otras personas o reutilizarlo también para proyectos propios o de terceros que estén trabajando adicionalmente para que les va a permitir hacer este repositorio justamente si ustedes quieren trabajar entre varios compañeros en un desarrollo de un sistema lo van a poder subir hacer el versionamiento adecuado de las aplicaciones que están desarrollando compartir el código con sus compañeros y bueno lo que les decía desarrollo colaborativo y desarrollo de código versionado les voy a mostrar un poquito es como trabajar con Git justamente he creado un proyecto de prueba que se llama demostración GitLab como ustedes pueden ver acá tengo es un proyecto bien sencillito solo tiene un archivo que es este de acá app.js si ustedes quieren ver las diferentes ramas dentro del proyecto podemos usar el comando git branch en usar y acá me está listando como pueden ver tengo tres ramas dentro de este proyecto la master que es normalmente la que se publica donde está el sistema listo para que utilice cualquier usuario tengo la versión 0.1 y la versión 0.2 como no solo para propósitos de demostración lo único que hace está este ejemplo en este caso es mostrarme el mensaje hola mundo ahora parece que hay dos usuarios diferentes que han trabajado en las ramas versión 0.1 y versión 0.2 entonces si yo quiero cambiar puedo hacer un git checkout a la rama 1 entonces ejecuto como pueden ver hay un pequeño cambio me está preguntando el nombre en este caso y una vez que introduzco me saluda del nombre ¿qué pasará en la otra rama vamos a cambiar a la versión 0.2 ok como pueden ver ahí la versión 0.2 me sigue mostrando el mismo mensaje hola mundo y me está pidiendo que introduzca un número introduzco el número y le pregunto un segundo número para después mostrarme la suma de esos dos números como ustedes pueden ver acá en el ejemplo que les estoy mostrando no se trata de lo que está desarrollado sino de cómo está funcionando el versionador de código dentro del mismo directorio tengo tres versiones de un mismo programa con diferente funcionalidad en cada una de las ramas entonces como pueden ver esto les facilita enormemente poder cambiar y tener diferentes versiones del código que van a poder cambiar indistintamente en cualquier momento y poder revisar las diferentes etapas por las que ha pasado el proyecto para beneficiarse de esta característica ¿sí? a ver aquí está tardando un poquito el registro pero como ustedes pueden ver dentro de G-Lab tengo justamente acá el proyecto que les estaba mostrando hace un momento en la consola dentro de este proyecto nosotros podemos ir a ver los commits y también podemos ver de forma gráfica las diferentes ramas y los commits que se han implementado cuando ustedes publican un proyecto cualquiera que sea dentro del repositorio de software libre enlace por defecto siempre se va a crear este primer commit que registra la licencia NPG Bolivia que no es más que la licencia GPL traducida al español ¿sí? eso sí me olvidaba comentarles cuando ustedes publiquen cualquier sistema dentro del repositorio de software libre estatal si están obligados a hacerlo bajo esta licencia de manera que otros desobregadores también puedan beneficiarse de los otros repositorios como pueden ver acá está el primer commit que era en el master que lo único que hace es mostrar el hola mundo podemos ver que ha habido un siguiente commit que era justamente el que muestra o solicita el nombre del usuario y luego saluda con el nombre del usuario y finalmente tenemos un último commit que se ha hecho sobre el el commit de hola mundo y que hace la suma de los dos números ¿bien? como pueden ver cada uno está referenciado por el diferente branch acá tenemos el master acá tenemos la versión 0.1 y aquí la versión 0.2 por eso se puede cambiar fácilmente si no también podría utilizar el código del commit y hacer el cambio directamente a través de los commit para acabar les quiero mostrar como hacer un merge de estos proyectos como ustedes pueden ver tenemos dos versiones distintas que han sido trabajadas sobre esta que es la master y lo que quiero ahora es hacer la fusión de estas dos funcionalidades que me salude del nombre y que además me calcule la suma de los dos números que han sido en todo sitio ¿sí? para lograr eso nos vamos a shell de linux en este caso donde estaba ejecutando los comandos de git y lo que voy a hacer es fusionar hacer un git merge dentro del master de las dos versiones que teníamos previamente implementadas ¿sí? entonces primero lo que hago es un git checkout a la rama master y ya no puedo hacer un git merge de la rama que era la 0. perdón b0.1 ¿sí? yo le voy a hacer un git push para que eso se suba al repositor y veamos como ha cambiado la parte gráfica ok como ustedes pueden ver ya tenemos el master y la versión 1.0.1 en el mismo nivel lo que significa que ambas ramas ya tienen la misma versión del código ¿sí? ahora falta que esté el merge de esta otra rama más para que tenga las dos funcionalidades y no la misma entonces lo que voy a hacer es un git merge de la versión 0.2 fíjense que me ha salido un mensaje el merge automático fallado arregla los conflictos y comite los resultados esto es porque justamente ha habido cambios en el mismo archivo que ya el versionador de código no está sabiendo cómo hacerlo de forma automática entonces aquí entra vamos a usar el atom y vamos a editar el proyecto de manera que podamos corregir justamente estos conflictos que está habiendo dentro del merge que se ha hecho y podamos terminar de hacer el commit fíjense que acá tengo perdón ok aquí está el archivo podemos ver que aquí me está saliendo una primera parte esto es el contenido que viene en uno de los commits y la segunda parte es el contenido que viene en otro commit entonces fíjense que lo que me interesa es justamente que me pide el nombre me muestre el nombre por tanto esta parte es correcta y el hola mundo ya no sería necesario porque me estamos saludando por el nombre entonces fíjense sé que lo que estoy haciendo es ajustar ese código que quedó de más por el solapamiento que ha habido de los cambios en las diferentes ramas y lo estoy corrigiendo de forma normal entonces una vez que ha sido corregido lo puedo confirmar decirle que ya está corregido el código entonces ahí tenemos los cambios realizados si hacemos un git status status podemos ver que está pintado el ojito del app porque ha habido cambios lo que tengo que hacer es un git ad del app y luego un git commit y le pongo la etiqueta del commit que en este caso va a ser solo sí ahora le puedo hacer un git push para que se suma al git lab y con esto ya voy a tener listo el proyecto para que cualquiera pueda descargárselo y poder utilizar como ustedes pueden ver aquí siguen las ramas con las versiones específicas y si tenemos acá el master ya es la fusión de todos estos commits anteriores más la solución que he hecho de forma manual para poder hacer el merge de las dos ramas anteriores ¿sí? ok